Por tener tus manos entre las mías Por sentir que puedo volver a amar Hoy voy a empezar a vivir de nuevo A dejar atrás lo que me hace mal Voy a mantener viva la esperanza Aunque a veces quede en la oscuridad Porque sé que así como todo cambia Que también mi suerte ya va a cambiar Y voy a seguir andando el camino Porque tengo sueños de transitar Voy a celebrar que sigo vivo Y hay un amigo que me acompañará Que la vida es hoy, que es el momento Porque de nuevo puedo empezar Y voy a buscar hasta el cansancio A cada paso la felicidad Sabes no me voy a dar por vencido Y voy a enfrentar a la adversidad Porque sé que no todo está perdido Y aún me quedan fuerzas para luchar Y voy a seguir andando el camino Porque tengo sueños que transitar Voy a celebrar que sigo vivo Y hay un amigo que me acompañará Que la vida es hoy, que es el momento Porque de nuevo puedo empezar Voy a buscar hasta el cansancio A cada paso la felicidad Voy a celebrar que sigo vivo Que hay un amigo que me acompañará Que la vida es hoy, que es el momento Porque de nuevo puedo empezar Y voy a buscar hasta el cansancio Y voy a buscar hasta el cansancio